Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Estás más relajada? Sí. ¿Chiquitingo? No, nada que chiquitingo. Algunos de tus consejos sí me han servido. ¿Cómo que algunos? Algunos. Pero mi amor... Abre, seguro son las vecinas que vienen a desearme suerte. No, 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 no. ¿Quién era? Ah, nada, nada, no, nadie. Muy gracioso, estimado. ¿Franklin? Hay que poner las canciones para enseñar las coreografías. ¿Cuál? Vasito. Tu portazo me dio una nariz. Ah, fue el viento. Ah, sí. Pasa. Gracias. El bus de la banda nos está esperando afuera. No te preocupes, yo la voy a llevar en mi bol 8. Ah, sí, muchas gracias por tu ayuda, pero a partir de este momento me encargo yo. No te estoy preguntando. El grupo 7 se mueve en grupo a todos lados. No sé si te acuerdas de tu paso fugaz por nuestra selecta agrupación. Entonces voy con ustedes, ¿eh? Ah, sí, no hay espacio. ¿Cómo que no hay espacio? No hay espacio. No hay espacio. Bueno, cambiamos de bus. Chico, ya, ya, basta, basta, basta. Mi amor, ¿por qué no vas avanzando a otro semente yo y después me vas a la cárcel, ya? Nosotros somos... Un ratito, un ratito. Un ratito, no te preocupes, yo te acompaño, voy contigo hasta el canal, te dejo ahí y me retiro, ¿eh? Usted dice rapastroso, su cara es baboso, no me da buena espina, ¿eh? Te estoy escuchando, mi estimado. Un par de baboso, sapo, te da buena. Te sigo escuchando. Oye, y, y, ya, pues, en tu cara te digo que es baboso, pero... Pero, ¿estés hablando aquí en mi lado? No, 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 no... Ya, 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 ya. ¿Qué cosa? Joel, comportate. O sea, ¿eh, qué, qué? ¿Ocupa todo qué? Joel, te está pasando de la raya. ¿De qué raya hablas tú? ¿Qué tienes? Ya, suficiente, ya. Ya. Joel. ¿Qué? Atiendo tu teléfono. Eh... Lejos, un ratito. Algo, parito flaco, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo? Ya, juega, nos das el alcance No, espera, espera ¡Hala bien! No ¿Y dónde están ahora? Ya, ya, hablamos, hablamos Hablamos un ratito ¿Qué pasó? ¿Puedes creerlo? Todo fue una mentira El Ratatouille no estaba muerto Todo lo hizo para reconquistrar a la noni ¿Qué pena? Sí, dice que salió ahí del cajón Como si fuera Drácula Y el padre Manuel estaba aquí el exorcizado A ver, estimado, estimado Muy interesante tu historia, sí Pero no sé si te das cuenta de que estamos con Laura Tenemos que llegar, arreglarlos, probar los micrófonos La verdad que tú te quedas en la puerta Con razón te importa un pepino que estemos aquí perdiendo el tiempo Tú eres un mal sapo, ¿no? ¿No escuchas? ¿No escuchaste? No hay entierro, no hay cajón, no hay nada ¿Me entiendes? Me voy a quedar acá todo el día Para acompañar a mi señorita enamorada ¿Está bien? Qué bueno, mi amor Solo espero que no la distraigas Al contrario, la voy a guiar ¿Ya? Solo ya partí Ya, vamos una vez Un ratito, un ratito Primero usted, estimado Perdón Creo que estás descarando Vamos, no Vamos, es lo que hagas Eh, que está ahí Ni un paso más Cambio de planes Vivian quiere que te pongas esto ¿Y eso para quién es? ¿Ah? ¿Qué? ¿Para Marlon? Oye, por Marlon ¡Es para patir! ¿Eh? No, 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 no De ninguna manera Ella no se va a poner eso Órdenes de arriba He dicho que no Pero mi amor ¿Por qué ellos no salen calatos? Ah, porque esa carne no vende, ¿sí o no? Cabrón, lo estoy así No, me lo tengo que poner No, no, no Ahí está Choca, mira Y no está calato Yo te lo voy a presentar No, 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 no No, no, no Caramba Mi amor, yo lo conozco de toda la vida No lo conoces, ven acá Somos artistas, pues ¿Me entiendes? Ven, ven, ven ¡Ese es mi Choca! Choquita, ¿cómo estás? Ay, ay, qué buena estabas ¿Quién eres hoy? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Quién ha dejado entrar a este horario a telestudio, ah? Choquita, mi estimado ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ay, 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 qué lindo verte ¡Esto! Muchas gracias, muchas gracias Yo quisiera presentarte a la nueva integrante del Grupo Siete ¡Ah! ¡Tú eres la famosa Fatty! Hola, señor Choca, un gusto Ay, nada, qué señor, dime Choca, nomás, con confianza ¿Y ese quién es? Él viene conmigo Ah, es tu asistente Oye, disculpa, hermanito, por haberte dicho orate Más bien, tienes que esperar por allá Chicos, tengo que hacer unas coordinaciones Regreso en un ratito No, por favor Por allá Choca, choca Amigo, 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 escúchame Yo soy el novio Sí, sí, estimado, creo que escuchaste, ¿no? Ah, vaya, vaya No, no, perdón Mi amor, mi amor, anda, no se falta ¿Qué dice Choca? Bueno, ya, vamos a tomar un cafecito con Choca, ¿eh? Sí, sí, sí Vaya, vaya, vaya Ok, Pati Estamos con la hora Por favor, anda, cámbiate ¿Sí? Ya, me voy a cambiar Buenos días, arrancamos en vivo Estás en todas desde Pachacama Y hoy día tengo el gusto De poder presentar De tener invitados al grupo que está haciendo bailar a todo el Perú El mismísimo Grupo 7 Chicos, bienvenidos ¡Hola, Choca! Muchas gracias por la invitación, mi estimado Teníamos un tiempo sin pisar un set de televisión Y estamos muy felices de hacerlo precisamente en tu programa ¡Estás en todas! Gracias, chicos, a ustedes Pero hoy día no han venido solo a cantar y a conversar, ¿cierto? No, 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 no Tenemos una sorpresita para ti Una primicia calientita Tengo el honor, el gusto De poder presentar a la nueva integrante del grupo 7 Con ustedes La talentosísima y hermosísima ¡Pati! Mujer, qué regia ¿Qué tal el movimiento? Mira una vueltita Ahí está la Patti Tome asiento Patti, bienvenida Gracias, señor Choca ¡Ah, qué señor Choca! ¡Choca nomás con confianza! Ya, Choca Escúchame, Patti, cuéntame ¿Cómo así ingresaste al grupo 7? En realidad no fue nada espectacular Me quedé sin trabajo y me encontré con Franklin Y él me ofreció el puesto Pero, Franklin, que yo sepa Ustedes no estaban buscando una nueva integrante No, no, para nada Pero cuando las oportunidades se presentan Hay que aprovecharlas, mi estimado Bueno, eso es cierto Pero y cuéntame ¿Qué tal la relación con los muchachos? Ah, todos son increíbles Además, desde el primer momento Me dieron su apoyo Ahí, ahí, ahí Ahí voy a mencionar También cuento con el apoyo Incondicional de mi novio Un gran artista, un gran cantante Joel González la leyenda ¿Me podría mandar un saludo? Sí, por supuesto Claro, claro ¿Y cuál es mi cámara? Allá, allá, mira ¿No dije? Aprovecha que ya tienes a todo el Perú escuchándote Gracias A mi amado Joel La luz que me ilumina Quiero aprovechar para mandar un beso a mi mamita Que está en Estados Unidos Mamita, te amo Y a mi engreída Clarita Y también a mi tía Maruja Y a toda mi familia Les mando un beso Ya, ¿y no quieres mandarle a nadie más? No, a nadie más Gracias ¿Y yo? Así como lo ves, Choca Patty no solamente brilla por su talento Sino que es una persona muy especial Y la verdad es que se ha convertido en una fuente de inspiración para todos nosotros No lo puedo creer ¿Se olvidó de mí? Gracias Me invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo Para el universo Yo tiro este verso El grupo 7 Grupo 7 Voyelo La vecina Ah no, ya soporté demasiado Algo que no puedo yo explicar Es que justo al lado de mi casa Ella se acaba de mudar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va ¡Háblale! ¿Qué pasa? No le puedo hablar No duermo hace una semana No duermo ganas de estudiar ¡Vuelve! ¡Dáseme acá! ¡Ándate! ¡No! ¡Hace rato de irse! ¡No! Pero todo sigue igual Estás arruinando todo ¡Qué impécil! ¿Qué te puedo decirle? ¡Que la quiero! ¡Pasa el tiempo! ¡Y sin embargo! No le puedo No le puedo hablar Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Se mudó junto a mi casa Ahora sí, nos vamos a un corte comercial ¡Chau! ¡No le puedo hablar!